hola qué tal soy donlu en el vídeo de hoy te traigo otra idea con tubos de cartón para navidad no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres muchísimas ideas más con este material mira en el canal empezamos para esta idea voy a utilizar el tubo de cartón del papel de cocina porque es más largo y lo necesito porque la figura que vamos a hacer es un poquito más alta lo primero que voy a hacer va a ser aplastarlo como veis en el vídeo una vez aplastado voy a dibujar la figura que como veis el cuerpo es una especie de triángulo así ovalado veis y ahora voy a hacer la cabeza un círculo muy fácil y para terminar voy a dibujar una oreja el dibujo no puede ser más fácil todo el mundo es capaz de hacerlo una vez que he dibujado esta silueta voy a marcar bien la línea y la voy a recortar hay que recortar la pieza con cuidado para evitar que nos queden dos partes separadas si están juntas muchísimo mejor mientras recortó te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme y si hace alguno de mis trabajos no olvides mandarme una foto o etiquetarme porque me encantaría verlo una vez recortada la pieza queda así ahora con una goma voy a borrar los restos del lápiz esto es por si queréis dejar el cartón con ese color pero como yo lo voy a pintar pues este paso me lo podría ahorrar pero bueno siempre que quitemos lápiz muchísimo mejor y ahora si os dais cuenta la oreja de la parte derecha se me ha quedado abierta así que voy a poner un poco de pegamento para cerrarla así la pieza queda mejor sigo con los detalles de la figura y voy a dibujar lo que es la cara un círculo que será la nariz y ahora voy a hacer estas líneas curvas hacia la parte inferior de la oreja una hacia aquí y otra hacia aquí y ya está no me digáis que no es fácil este trabajo es súper fácil ahora paso a pintar estoy utilizando pintura acrílica pero si no tenéis podéis utilizar rotuladores tempera lo que tengáis por casa para esta parte estoy utilizando un pincel finito para no salirme el blanco va a necesitar dos capas porque quiero que no se vea nada el cartón pero si os gusta ha sido un poco transparente pues con una capa es suficiente el resto del cuerpo lo voy a pintar con este ocre o marrón pero como siempre digo podéis utilizar vuestra imaginación y hacer el diseño como más os guste el marrón la verdad es que tapa bien pero creo que le voy a dar dos capas porque así el color pues será mucho más intenso en esta parte voy a utilizar también un pincel finito para no salirme y en las partes que sean más grandes pues para ir un poco más rápido voy a utilizar un pincel un poco más grueso una vez que he pintado la parte delantera le toca a la trasera cuando he pintado toda la parte marrón pues la tengo que dejar secar completamente ahora con rotuladores de pintura voy a hacerle los detalles de la cara empiezo con la nariz que simplemente tenemos que pintar un círculo negro hazlo despacito para que te salga lo más redonda posible veis nuestra figura tiene los ojos cerrados así que es más fácil todavía de dibujarlo simplemente vamos a hacer una curva aquí otra curva aquí a la misma altura y le voy a dibujar también unas pequeñas pestañas si has llegado hasta aquí déjame en un comentario el regalo más feo que te han hecho en navidad y así nos reímos todos un rato yo tengo que decir que no soporto que me regalen agendas pulseras o relojes los odio con el rosa clarito le voy a dibujar unos coloretes y le voy a dar un punto de luz con el rotulador blanco en la nariz así sigo haciendo estas pequeñas manchitas del pelo que voy a hacerla en la frente y también en los laterales del cuerpo como la punta es pincel pues muy fácil veis vamos dando pequeñas pinceladas si no tenéis este tipo de rotulador podéis utilizar por ejemplo un pincel con pintura acrílica y es lo mismo una vez terminado un lado voy a hacer el otro de la misma forma ahora voy a pintar el interior de la oreja utilizando el rosa clarito con este limpia pipas tan brillante voy a hacer los cuernos de nuestro ciervo voy a cortar dos partes de unos 5 o 6 centímetros y cuatro partes más pequeñas de unos 3 centímetros aproximadamente hacer los cuernos es súper fácil coge la parte pequeña y la enrolla en la grande es de la misma forma que hicimos las patitas de los pajaritos que subimos en el vídeo anterior cojo otra pieza y la enrollo la colocamos con los dedos y ya tenemos un cuerno hecho ahora voy a hacer el otro exactamente igual toca el momento de pegarlo en el interior del tubo voy a utilizar silicona caliente lo voy a colocar bien y voy a presionar para que queden en el sitio en el que quiero una vez que he colocado uno pego el otro y así va quedando nuestro ciervo no digáis que no es bonito para terminar la decoración del trabajo voy a colocarle estas dos copas de nieve que he hecho en goma eva con purpurina blanca y he utilizado mi perforadora y ya sí que sí tenemos terminado nuestro ciervo navideño lo podéis colocar en algún paisaje que hagáis de nieve en el portal de Belén no sé dónde lo colocaríais vosotros dejármelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado o sea si no te vayas sin dejarme tu dedito arriba porque me ayuda mucho a seguir creando suscríbete si todavía no lo has hecho y ahora en pantalla te voy a dejar otras ideas que te pueden gustar para navidad nos vemos muy pronto chao Chau 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 Chau